En Digital 101.5 Comienza tus mañanas de 6 a 11 con la diversión del Digital Morning Show con Cristian Mata De 11 a 2 Llega Eva al aire con toda tu música De 2 a 4 Los mejores temas e información con Perla Montemayor De 4 a 8 Obten la mejor compañía con Danny Y de 8 a 10 de la noche Vibra en el Digital Mix con DJ Janine Todo el día tenemos lo que te gusta Solo en Digital 101.5